El Día de la Afrocolombianidad para mí es un día de gran importancia, que nos permite visibilizar el valor moral y espiritual que tenemos. Es un día que podemos reconocer nuestras fortalezas. El Día de la Afrocolombianidad para mí es un día que reivindica nuestra identidad y cultura. También nos permite recordar toda la lucha vivida por nuestros antepasados ante la esclavitud. El Día de la Afrocolombianidad para mí es un día que nos visibiliza ante el mundo como seres humanos resilientes. El Día de la Afrocolombianidad para mí es un grito de esperanza que conmemora un día en el cual pudimos ser llamados libres. El Día de la Afrocolombianidad para mí me permite recordar de dónde vengo, dónde estoy, pero también hacia dónde quiero llegar.